Neuquén Pongámonos de pie Vamos con Pereira por Neuquén Para regresar a las raíces Y en un nuevo futuro creer Para dejar de estar de rodillas Vamos todos a ponernos de pie Hoy vení, pongámonos de pie Entre todos defendamos a Neuquén Hoy vení, pongámonos de pie Vamos con Pereira por Neuquén Porque ya tenemos a alguien fuerte Que haga respetar nuestro Neuquén Para proteger nuestro futuro Vení y súmate vos también Hoy vení, pongámonos de pie Entre todos defendamos a Neuquén Hoy vení, pongámonos de pie Vamos con Pereira por Neuquén Hoy vení, pongámonos de pie Entre todos defendamos a Neuquén Hoy vení, pongámonos de pie Hoy vení, pongámonos de pie Vamos con Pereira por Neuquén Hoy vení, pongámonos de pie Entre todos defendamos a Neuquén Vamos con Pereira por Neuquén Hoy vení, pongámonos de pie